¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Mamones! ¡Nos habéis llevado al infierno! Al infierno hay un ambiente muy crispado en el Camp Nou Siempre que salimos y ahí están los jugadores diciendo ¡No hagáis caso! ¡No hagáis caso al público! ¡Eh! Tenemos que mirar por nosotros y pensar ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a ascender a primera división! ¡Y vamos a reestructurar nuevamente este Barcelona y llevarlo a la gloria! ¡Vale! Este Barça en cada partido pues la verdad es que, bueno, nos están dando caña, ¿no chicos? Así que tenemos que intentar hacer cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Pero es normal, es lógico que la gente esté enfadada, ¿vale? Yo no sé ni cómo el campo está lleno, sinceramente, chicos Porque es mucha decepción, ¿no? El descender dos temporadas Le está cambiando ya la cara a este Barcelona Sinceramente Pero es que está siendo muy difícil, ¿vale? A veces la defensa comete unos errores, tío Que ni en infantil Vale, no hemos podido, tío Vamos a ver Bueno, bueno, a ver si lo recuperamos, por favor ¡Ahí estamos! ¡Arriba! ¿Vale? ¿Vale? Venga, hasta luego A ver, a ver, ¿vienes a por mí o qué? Voy a jugar con mi compañero ¡Oh, qué buena! ¡Madre mía! Oye, por favor, es que, tío Me han empujado y no, no El árbitro nada Ni ha sentido ni ha padecido ¿Eh? Con esa jugada increíble No le he dado pena, ¿eh? No le he dado pena, ¿eh? Ni mucho menos Y de verdad, hizo el tío Tú, con seis valores de oro ¿Eh? Camino del séptimo Tú ya, pues bueno Estás jugando en segunda, tío Tú tienes demasiada calidad Así que Tenemos que intentar, pues que Pues no favorecerte demasiado Estás jugando en otros cabrones Bueno, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Joder, joder Hoy estamos a sábado, chicos ¿Cómo vais a pasar la Semana Santa? ¿Eh? Contadme, contadme A ver qué vais a hacer ¿Vais a salir de viaje? ¿O ya habéis salido de viaje? ¿O qué coño vais a hacer? O sea Eso sí No dejéis de ver mis vídeos, ¿eh, cabrones? Vale Almería, por favor ¡Viva Almería! ¡Viva David Inbar! ¡Y viva la madre que te parió! ¡Viva Almería! ¡Viva Almería! ¡Joder! Almería son los putos amos en Almería Joder, hostia Todos los andaluces son los putos amos, tío Me caen súper bien todos, tío Todos Todos Sin excepción ¡Venga! ¡Venga hasta luego! Lo siento, Almería, pero ¡Venga hasta luego! ¡No hemos podido! Empiezo a grabar en top ¡Uh! Que se me marca la Almería Bueno, el Camp Nou Que saca a los pañuelos La reconstrucción Pues no se va a hacer De la noche a la mañana, ¿vale? El base necesita su espacio Sus momentos de tranquilidad Y de mantra Música Mantra Mantra Y ya está Hay que escuchar música Mantra Hemos perdido el liderato A favor del Granada Somos segundo No podemos bloquear, ¿vale, chicos? Porque Tenemos que ascender esta misma temporada Braviso No se puede pasar dos temporadas En segunda división No es viable eso, ¿vale? Bueno, chicos Pues llega un partido realmente Muy, muy, muy especial, ¿vale? Me falta el Mallorca El Mallorca Que está en segunda división Está en una situación Realmente muy lamentable Y me parece que este año Nos vamos a ir a segunda B Pero de verdad Ojalá que puedan llegar A mantenerse en segunda división ¿Vale? Porque es que Guau Va a ser Va a ser casi Si desciende a segunda B Va a ser casi la desaparición Del Mallorca, ¿vale? Es una pena Pero los jugadores No dan la talla Yo que sé No hay compromiso Y así es muy difícil Que un equipo Pueda Pueda hacer las cosas bien ¿Vale? Por lo tanto Una auténtica pena Porque el Mallorca Es un tipo de genera ¿Vale? O sea Tuvimos 16 años Consecutivos En la división ¿Vale? Cuño, 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 cuño Que el control de Bryson No lo quiero haceres nada Porque es contra el Mallorca Joder No lo celebre Bryson No Quédate ahí Bryson No lo celebre Bryson Mira que te voy a borrar No te subo más al canal ¿Eh? Mierda este Hombre No, tío No quiero celebrarlo Yo no lo he celebrado ¿Por qué no celebras tu Bryson? De los cojones Hombre, mira De encima Puño Ahí arriba Ya verás Ya verás Bryson Te voy a retirar Antes de este tiempo Muy bien Carrabona Me voy por aquí Uf No me ha visto, tío Entraba Entraba con todo Bueno, vas a ver Si conseguimos esta victoria Chicos, pues La verdad Vamos a mantenernos ahí arriba Y estaremos ahí A disposición Madre mía Madre mía Como lo ha perdido el Mallorca Madre mía Chicos Que he hecho Madre mía Chicos Que me hizo el segundo Increíble Oh ¿Cómo reaccionó El defensa del Mallorca, eh? Joder Me había chupado Sí, lo siento Pero Ya sabéis que soy el rey Del chuponazo En nada se viene la gala El balón de oro, chicos ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Bradison lo gana o no? ¿Lo gana o no, chicos? Sería el séptimo ya de Bradison Sería el séptimo Madre mía Madre mía ¿Cómo se va Bradison? ¿Cómo? ¿Quién está haciendo lo que quiere En segunda división? Espérate Madre mía Madre mía, chicos No No, 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 no Se ve mal Guapetón ¿Qué ha hecho ahí, tío? Vamos, joder Este se me tira encima, tío De plavado Vamos Joder Pero, bajamos Estoy por aquí, estoy por aquí Cerrando Madre mía Bueno, recupera a Neymar Por favor, era tu ya, tío Pasó por al lado 69 minutos Mallorca se lo intenta Pero que no es capaz No es capaz, chicos Uy, uy, uy La ex entrada Madre mía, ahora me aparecen moriendo Este, cuidado No pueden conmigo, no pueden conmigo Me meto por dentro Me meto por dentro Madre mía Es que la verdad Que no me ven Ni me ven, chicos Mira el pase que le meto Madre mía Increíble Ni me ha visto el Mallorca O sea Los defensores han intentado pararme Pero es que Parece un rayo completamente Un rayo Solo me irán la luz La estela de la luz De Bradison Mira, mira, mira Es que Era tan la velocidad de Bradison Que el Mallorca solo ha podido ver Cómo me paseaba Es que Es algo de locos, ¿no? Es lógico, ¿no? Que Bradison, un jugador de talla mundial Pues en segunda división Pues vaya un poco sobrado ¿Vale? Es completamente lógico Bradison ha llegado al Barcelona Pues para sacarlo de la mierda ¿Vale? Bradison es un jugador de otro nivel ¿Vale? Bradison no es un jugador Para jugar en segunda división Porque va sobrado ¿Vale? Ya lo habéis visto en esta jugada Lo habéis visto Y lo habéis comprobado Y lo habéis Tasteado Y lo habéis ¿Qué coño? Estoy diciendo Lo que pasa es que, claro Bradison puede ir muy sobrado Y todo lo que tú quieras ¿Sabes? Pero a veces el equipo no me acompaña Y es ahí cuando sufrimos ¿No, chicos? Es ahí Porque sobre todo la defensa Es bastante malilla ¿Vale? Y el portero que les teguen Pues ya está en declive total Y eso es Eso es la principal El principal problema ¿No? De este equipo Vamos a ver qué jugador ficha Para la siguiente temporada del Barça Pero Pues que lo veo bastante Bastante complicado Hablo del tema ¿Vale? Está bien ¡Qué joder! ¡Joder, chicos! Me la saca el portero Pero otra jugada de libro De Bradison 0-2 Hemos ganado al Real Mallorca Jornada 8, chicos Y estamos segundos 19 puntos En 7 partidos He marcado 5 goles Y he dado 2 asistencias ¿Vale? En el Barça Así que Por el momento Bastante, bastante bien Bueno, chicos Me enfrento al Reus ¿Vale? Fuera de casa Hoy sale de inicio Venga, vámonos Vamos a enfrentarnos al Reus ¿Vale? ¡Uff! ¡Qué pedazo de patadón Que me he metido ahí, eh! ¡Messi! ¡Uy, qué bien, Messi! ¡Cómo te quiero, Messi! ¡Mira! ¡Ahí! Ahí está Bradison Que hoy ¿Ya soy capitán? Ese Soy el puto amo Ya soy el capitán Ya puedo mandar Decirle a Messi ¡Oye! Ponte ahí Y hazme caso Y a Neymar ¡Oye! Tú también, coño ¡Gol! ¡Gol de cabeza! De verdad Y eso era increíble O sea, no me lo esperaba Vamos A ver Sí, sí, sí Está dentro Y no hay vuelta atrás ¡Gol subiendo mi brazo! Apoyad 10.000 likes Por este gol, ¿no? ¿Me lo vais a dejar o no? Chicos O 20.000 O 30.000 ¿Cuarta mil? ¿Se puede? 50.000 Yo creo que no se puede No se puede No se puede, coño Nunca me van a dejar 50.000 likes ¡NUNCA! Pero, tío Es como ha entrado Que parecía un misil eso Que ha ido por toda la escuadra, chicos ¡Mira que me ha hecho el Reus! ¡Mira! ¿Habéis visto el rejate ese? ¡Madre mía, chicos! ¿Pero qué ha pasado ahí? Bueno Ponte a ver ¿Me lo das? Sí, sí Yo le voy a buscar a la banda Ahí estamos La entrada de Neymar Neymar, por favor No chupes tanto, ¿eh? ¡Chuponazo! Ese chupón Que no falte, ¿eh? Yo soy más chupón que tú A ver si me ganas En chupón No, no Vamos a ver si me ganas Neymar Yo soy De mi casa De mi habitación Como un título Yo valoro eso más Que el balón de oro Que los seis balones de oro Así que No me jodas, ¿vale? 25 puntos 21 en Numancia, ¿vale? Impresionante ¡Bueno! Pues ya está 7.0 7 goles 2 asistencias Pero qué mierda Pero qué mierda es esto Raramente Falcao Gaby en el Dusty Pero qué mierda O sea, ¿qué pasa? O sea, todos los renacidos Están jugando En segunda división Noviembre Bueno, chicos Os vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya molado muchísimo este vídeo Y bueno, pues Queda muy poquito Queda muy poquito ¿En qué mes estamos, tío? Estamos en noviembre, atención Porque estamos en noviembre El 7 de noviembre Y en nada En el próximo vídeo Vais a ver la gala del balón de oro Así que apoyadme el vídeo con un like Si os ha gustado este vídeo Si os ha gustado ese golazo de Libra Edition Y si queréis ver rápido La gala del balón de oro ¿Vale? Así que Nada Seguidme en todas mis redes sociales Las dejo en la descripción del vídeo Suscríbete Muy importante Al canal Para estar informado del PS18 FIFA 18 Y seguir todas mis series habituales Y nada Nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Hasta la próxima Chao, amigos